Muy buenos días, bendiciones. Comparto contigo la matutina titulada Un Camino Mucho Mejor. Comunidad es el lugar donde vive la persona con la que menos quieres vivir. Los domingos a las 11 de la mañana es la hora de mayor segregación racial en Estados Unidos, dijo Sky Getani en su primera clase como maestro de iglesia, haciendo suya la frase de Martin Luther King. ¿Qué opinan de eso? Preguntó a sus alumnos. Creo que es verdad y que es bueno que sea así, respondió un hombre en la última fila. Sky no podía creer que alguien acabara de afirmar que es buena la segregación racial en la iglesia. Tras un extraño silencio, preguntó al hombre, ¿podría explicarnos exactamente qué es lo que quiere decir con esta afirmación? Si todos seremos separados al llegar al cielo por nación, tribu, lengua y pueblo, ¿por qué no separarnos ya aquí en la tierra? Sky, hijo de padre indio y madre europea, hablando ante un grupo de estadounidenses, se puso nervioso y decidió no aclarar al hermano su mala interpretación del pasaje bíblico, sino cambiar de tema para no complicarse. Al día siguiente, pidió al pastor que lo cambiara de clase. ¿Estabas intentando explicar Primera de Corintios 12, verdad? Le preguntó el pastor. Sí, respondió Sky. ¿La unidad en la iglesia, correcto? Preguntó de nuevo. Correcto. Esta es tu oportunidad de poner en práctica lo que quieres enseñar. Ese hombre nació en una época y en un lugar diferente a ti y tiene otra forma de pensar. Busca la manera de hacerle reconsiderar su visión del mundo con fundamento bíblico. Unidad en la diversidad, recuérdalo. ¿Qué difícil? ¿Con cuánta frecuencia me veo yo tentada a aislarme o a cambiar de iglesia cuando descubro en mis hermanos ideas contrarias a las mías y a veces antibíblicas? Es un reto esto de la comunidad de creyentes. La primera dificultad es entender que la unidad no se basa en la compatibilidad de carácteres, ideologías u opiniones teológicas. La unidad se basa en la dependencia individual de Dios, quien nos ha llamado a una comunidad de creyentes que unida a pesar de sus diferencias de testimonio del amor de Cristo. Ese amor atraerá a la gente a la verdad. Se trata de aceptarnos como hermanos y de crecer y cambiar por influencia de la fe. Sin duda, un camino mucho mejor que aislarse o irse. Voy a enseñarles un camino mucho mejor. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no enojarse ni guardar rencor, es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Primera de Corintios 12, 31 al 13, 7. Que Dios te bendiga en este día y siempre. ¡Feliz día!